El otro día que me topé con una señora en una tienda, que no la he visto yo en mucho tiempo en la iglesia, y le digo a ella, señora, que no la he visto yo en mucho tiempo en la iglesia, ¿por qué ella no viene? Y ella me dice, ay, papá, ya no voy yo a la iglesia, porque está lleno de hipócritas. Y no te preocupes, mi amor, le dije, siempre hay lugar para una más. O como otra gente que viene y dice, ay, padre, yo no tengo que confesar, yo no tengo que confesarme, yo no tengo pecados. ¿Cómo que no tienes pecados? No, padre, nomás vine, padre, para que usted me bendiga. Bueno, pues si tú no tienes pecados, vamos a bajar a la virgen de allá y ponerte aquí. Porque todos somos máquinas que producen caca. Osuras diferentes. Todos. Jamás se me va a olvidar, en el seminario vino un cardenal de visita y me escogieron a mí, como siempre era yo bien hocicón y bien abierto, me escogieron a mí para estar sentado al lado del cardenal. Y todos asustadísimos, porque viene un cardenal de Roma, ¿no? ¡Uh! ¿No? Y yo estaba mudo. ¿Me han visto ustedes mudo alguna vez? No. Pero me quedé mudo. Asustado, porque es el cardenal. Y el cardenal tragaba como que ni tienen idea de ustedes. Nunca había en mi vida visto a una persona tragar así. Tragaba como lechón de pesca. Como lechón en feria. Y ya después de que tragó el cardenal, se saca la placa, se la pone en un vaso de agua y la empieza a limpiar con un palillo. Y yo dije, no puedo creer, me relajé cuando lo vi a él. Dije, ahorita sí. Y empecé cuando él, ya, porque yo ni podía comer yo. Y ya que lo vi a él limpiándose la placa con un palillo, por fin podía yo tragar a un sol. Porque hasta los cardenales, hasta el papa, se ponen los calzones igual. Y ya que lo vi a él.